Una canción de amor esta noche Es lo que yo te quiero entregar Para que solo tú le retoses Para romperla luego de amar Una canción de amor esta noche Inesperada para mi voz Una canción de amor y de goce Una canción de amor de los dos Una canción yo lo voy a hablar 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 Una canción de amor no es difícil Cuando se viene de maldecir Los dos idiomas viven felices Y hacen familia para vivir Una canción de amor que se mueve Fuera del odio el miedo al quizás Será de amor por si tú me quieres Será canción por si tú te vas Una canción yo lo voy a hablar Una canción yo lo voy a hablar Una canción yo lo voy a hablar Es lo que yo te quiero entregar Gracias 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 ¡Carcita! 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 ¡Bero arriba! ¡Carcita! ¡Fuinritlements! ¡Carcita! ¡Gracias! Yo he sido un hombre que ha conocido sombras Hombre despierto al pie de sus palabras En espera de ese algún día que viene de puntillas Dentro de veinte años Que no viene O que viene a rodarnos por entre las falanjas Tu soledad me abriga en la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre rural y ciudadano Cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres Y claro como tu risa de voz de pájaro Hombre de buenos encuentros Y todavía mejores despedidas Hombre de tantos episodios Como caminos usa el pensamiento Tu soledad me abriga en la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre deshabitado Transcurrido Alma en pena de costas que muelen sus arenas Cuando no quedan cuerpos que abrazar Cuando el sol ya no muerde Porque sigue su fuga y su almanaje Tu soledad me abriga en la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre que canta su identificación para mañana Ráfagas de ciclones Polvo de sus zapatos Yo he sido un hombre que no tiene otra cosa que decir Que la más vieja búsqueda Regreso Compañía Esperanza Esperanza señores Esperanza Por lo simple que suena la esperanza Tu soledad me abriga en la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre desarmado Por aplaudidas soledades Por años de vigilia Por caravanas de algodón Por miríadas de lunas pasajeras Que vinieron Que vienen Que vendrán Yo he sido un hombre como soy todavía Que viene desde entonces caminando hacia ti Apartando las ramas Para tocarte las mejillas Para besar tus ojos inteligentes Esperando por tu profético silencio Esperando por tu profético silencio Por tu profético silencio Tu soledad me abriga en la garganta Y tu silencio Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me abriga en la garganta Tu mirada me espanta Tu mirada me espanta Y tu silencio me en la garganta ¡Aplausos! Buenas noches. Es de un disco que se llama Amoríos. Y esta que acaba de pasar, Tu soledad me abriga la garganta. Que es una canción que recompuse para un disco. La había compuesto hace muchos años. Y hace unos años la recompuse y la dejé así, como ustedes la vieron. Bueno, quiero agradecer a las autoridades que me invitaron aquí a este concierto de New York. Ha sido un poco azaroso con todo este asunto del ciclón y todo eso, ¿no? En fin, pero aquí estamos, un poco preocupados, la verdad, por todos a los que les ha tocado lidiar con un evento tan duro. Nosotros, entre ellos. ¡Viva, viva todo el mundo! Todo el mundo tiene que vivir. ¡Aplausos! 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 Música Dijo Guevara el hermoso Viendo al África llorar En el imperio mañoso Nunca se debe confiar Nunca se debe confiar Y dijo el H legendario Como sembrando una flor Al buen revolucionario Solo lo mueve el amor Solo lo mueve el amor Solo lo mueve el amor Dijo Guevara el humano Que ningún intelectual Debe ser asalariado Del pensamiento oficial Del pensamiento oficial Debe dar tristeza y frío Ser un hombre artificial Cabeza sin albedrío Corazón condicional Mínimamente soy mío Ay, pedacito mortal Ay, ay Música 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 Dijo Guevara el hermoso Dijo Guevara el hermoso Música Debe ser asalariado Del pensamiento oficial Del pensamiento oficial Debe dar tristeza y frío Ser un hombre artificial Cabeza sin albedrío Corazón condicional Mínimamente soy mío ¡Ay, pedacito mortal! ¡Ay, pedacito mortal! ¡Ay, pedacito mortal!